a continuación presentaremos directamente desde el curso central de el club de tenis miraflores el campeonato de navidad de tenis desde las canchas ubicadas entre bien aquí nos encontramos en el curso central en estos momentos en este momento se están enfrentando los jugadores lito putz y jorge bulto estamos en etapas de inicio del campeonato son los primeros singles este es el primer día de competencia y y al servicio al servicio 4 juego 0 No, salte un bello. Pulto. Gracias por ver el video 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 Parece que nuestro compatriota y socio del club está set match Bueno, nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video